hola orquí amigos y estamos aquí conectados con nuestro fantástico mundo de las orquídeas mariposas de las orquídeas salenontes aquí estamos con flores ya grandes cierto no sé si han visto el vídeo que vamos a una tarjeta por aquí porque explicamos cuáles son orquídeas miniatura cuáles son orquídeas medianas cuáles son orquídeas grandes bueno ahí estuvimos hablando un poquito sobre eso para que ustedes se conecten para que nunca paren de aprender para que estén con nosotros y bueno si están con nosotros pues que conecten con otros canales que también les den mucho conocimiento este color ay no sé ayúdenme ustedes qué color es esto pues a veces nosotros hemos definido que es un verde claro un verde tenue cierto un verde opaco que no que un amarillo verdoso bueno diga vayamos por la tendencia que sí o sí todos mencionan algo con verde y es muy interesante porque pues las flores de orquídeas son verdes las flores son verdes y el verde ustedes sí o sí dice que la primera palabra que les viene que se les viene a la cabeza cuando empiezan en verde o sea quién es verde o sea por qué la vida está llena de verde porque todo lo que nos rodea es verde es esperanza ¿cierto? o sea como que esperamos o sea y en la espera o sea uno sabe que algo va a llegar uno espera un ejemplo yo veo esta orquídea y si ustedes se detallan uno de los botones florales que se van formando uno lo riega muy bien la nutre muy bien lo hace adecuadamente sabe uno que los pecados de las palenosis son los excesos siempre del peso de agua exceso de luminosidad entonces uno trata de ser muy moderado con las palenosis pero uno tiene la capacidad de esperar mientras se forma desde la yema cada botón hasta formar la flor entonces las orquídeas también dicen o sea tengamos la espera tengamos la paciencia quien cultiva orquídeas cultiva la paciencia entonces metámonos en este maravilloso mundo de las orquídeas o sea introduzcámonos o sea entendamos que hay que esperar algunas floraciones hay plantas que he esperado cuatro cinco años seis siete años digamos desde in vitro y uno luego poder ver esta esplendida floración es algo bellísimo encantador o sea es maravilloso entonces dejes de enamorar dejes de encantar ya sabes que decor porquídeas nunca paramos de aprender hay mucho conocimiento y estamos ahora pues impartiendo un poquito de conocimiento de los colores de las palenosis para que ustedes se conecten y para que sepan un poco más sobre también sus colores y su conexión con nosotros ¿te gustan este tipo de orquídeas? entonces tenemos un grupo hay una biotienda que se llama Corporquídeas Garden y la gente también puede escribir cualquier orquídeas con nosotros nos comentan bueno que amigos estamos ahí conectados ya saben nunca paren de aprender entonces hasta la próxima chao chao